Música Música Y por andela ya mi, la bucueta y hay boi Oye que te digo tu mi, me ponas de vicio pa Y la cazón de izagua, baban eirón guaguaraba Sin pastiar en escoba, y el extraño y te ir Música Y la cazón de izagua, y la cazón de izagua Y la cazón de izagua, y la cazón de izagua Música 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 en la ciudad de la ciudad. vende a pesate a jatá jamón brú porque se vende da y cojua no adeina guanaya y pajaitema de amolestado ayú cojana aja cueste okipaja hay yutá de jicuise tire utá causa de aña senile oputante nen ybe amorende hay jatá Hacenle merece uva, cajante talle perle A tu tán de pone un meñeba, sen de añora y no bo Pa e ján de le lluve y va a ser enda, pe se yote Ni e pensá na mi simín, de la aguja lo putaba A ni vén de le cojáres en mora y jure ñote Mi esperanza yo te digo, al nombrarte en esta estrofa Aunque sea gana y cuaiba, malo pende pí a pí Si tú piensas yo ya pienso, de tenerte como esposa Ayu yevna y caturo, ya mo pra jucu nu A tu tán de pone un meñeba, sen de añora y no bo Pa e ján de le lluve y va a ser enda, pe se yote Ni e pensá na mi simín, de la aguja lo putaba A ni vén de le cojáres en mora y jure ñote Mi esperanza yo te digo, al nombrarte en esta estrofa Aunque sea gana y cuaiba, malo pende pí a pí Si tú piensas yo ya pienso, de tenerte como esposa Ayu yevna y caturo, ya mo pra jucu nu Ayu yevna y caturo, ya mo pra jucu nu En tu día mamita mi canto de esperanza Te trae la nostalgia de ti mi dañoranza Por tu día mamá mil gracias yo te ofrezco Dame tu bendición mi consuelo mi Dios Amanecer de tu día feliz, fulgura, amor de tu corazón Radiante luz de dicha y bondad, mi bendita madre celestial Hoy siempre tu nombre cantaré, amado ser de mi adoración Suspiro y sueño de mi pasión, de terroa llena sin igual ¡Gracias por ver el video! En tu día mamita mi canto de esperanza Te trae la nostalgia de ti mi dañoranza Por tu día mamá mil gracias yo te ofrezco Dame tu bendición mi consuelo mi Dios Amanecer de tu día feliz, fulgura, amor de tu corazón Radiante luz de dicha y bondad, mi bendita madre celestial Hoy siempre tu nombre cantaré, amado ser de mi adoración Suspiro y sueño de mi pasión, de terroa llena sin igual Venimos con regocijo desde nuestros pagos a brindarles alegría y amistad Por eso dedicamos este chamamé a los hermanos Enciso Pietro Como señal de gratitud de los orzales de Piribebui ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Uuuu, a la muy te vi, ya yo y cuañe te viñan de lo basa.